El sitio más adecuado para él Y además, esta es la última valoración Y en esta maleta están todas sus pertenencias De acuerdo, firma aquí y ya está todo María, otra vez por los pasillos ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero Como veis es un poco especial Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto El tiempo que esté entre nosotros ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? ¿Qué? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase Hasta convertirla en otra completamente diferente Aquí por lo menos te dará el solicito un rato Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa! ¡Estoy solo! ¡Pasa! ¡Aquí, aquí! Pero María, ¿dónde vas? Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Bienvenida al cole No sabes andar Ni hablar No sabes nada ¿Qué te pasa? Eres un poco raro Mira, es muy fácil Si quieres mover una mano Haces así Y la mueves Y si quieres hablar Haces así Hola Y lo haces María, ven a jugar con nosotras Y si te pica un brazo ¿Cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo No me puedo aguantar Oh María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido Qué rara es María Ya sé lo que te pasa A ti lo que te gusta es el fútbol Máxima concentración El delantero va a chutar Es el máximo golador del campeonato Pero la portero es la más chula de la competición Impresionante patadón le ha dado el balón Que se acerca con una bala a la portería ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido ¡Gol! ¡Gol! Pero qué rara es María Ajá Señor, déjame a mí Que yo puedo Muy bien, de acuerdo Chocolaté 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 Eres una vez una bruja enamorada de un príncipe Uno, dos, dos, uno, dos Uno, dos Capitán ¡Salve a la doncella! Auxilio, capitán Solo vos podés salvarla No conseguiré salvarla La doncella está a buen recaudo ¡Gol! 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 El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás Un, dos, tres Salve a la comida ingles Sin mover los manos Niños pies Un, dos, tres Salve a la comida ingles Sin mover los manos Niños pies ¡Aquí está pillado! ¡Aquí está pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido Vas a recuperarte Y vas a andar Y también a hablar Y vamos a viajar por todo el mundo ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas María Hoy no puedes salir al recreo Mira Está muy cansadito Si quieres puedes quedarte aquí con él Y le haces compañía ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¿No te apetece jugar hoy? Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan maldito. Nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... Es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que ellas tenían que pasar por este trato. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.